Ay, sufro de nuevo corazón, como la besa aquella, como la besa aquella, llena de heridas, mi amor, como la besa aquella, ay, como la besa aquella, que entregue toda el alma y el amor más puro, y cometí un error y se me cayó el mundo, y es porque entre la espada y la pared me hallaba, y no pudiste ver que así cualquiera falla, como duele perder así, damos de todo y no me das nada, sentencia no dejas cumplir, llevo pesada cruz en mi alma, cuantan las preguntas que ganó, si las benditas penas me obligan a actuar, en contra de mi vida que dolor me da, no se te olvida que tuve un error, que algo, porque tuve un lamento y me diste el adiós, si las benditas penas me obligan a actuar, no se te olvida que tuve un error, y cuantos, estos brillos tus errores, cuantos, dejamos forzar por alto, lindas, tu debes borrar ese llanto, y ella, y ella quiere que no llores. ¡Noto de Joe! ¡Loto de bolitos! ¡Lloren, guitarras, joven! Pero la alegría, un pan de árbol cumplido. ¡Lloren! Ay, como dices tú ¿Cómo piensas que jamás te adoré? Mírame a los ojos, digo otra vez Y ahora mismo me muero en el dolor Ay, tú me has visto pregonando Diciéndole al mundo cuánto te he querido Cuando inocente quería estar feliz ¿Cómo cuántas veces?